Reiteradamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado, no sin razón, que América podría ser la región más importante del mundo, si sus economías unen fuerzas. En ese contexto, AMLO acaba de declarar que es necesaria la integración de las economías del continente americano, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, para que la región no quede rezagada ante el inminente avance de Asia. No obstante, el llamado del mandatario azteca, para él está claro que una eventual integración requiere que Washington cambie necesariamente su política y relacionamiento con Latinoamérica y el Caribe, lo que significa dejar de concebir a la región como una extensa colonia que se despliega desde su patio trasero y empezar a reconocer la soberanía intrínseca de sus pueblos. Pues de no hacerlo, el tío Sam quedará abocado al inevitable ostracismo en el continente y en el mundo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Recientemente, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló en una de sus emisiones matutinas la necesidad de la integración de las economías del continente americano. Esta integración incluye a Estados Unidos y Canadá como parte de un proyecto para que la región sea líder en la materia. El mandatario azteca sentenció que si América no se une, se quedará rezagada ante el acelerado e inevitable avance de Asia. Avance que es una de las causas de desvelo de Washington, pero que, entre sus tácticas para contenerlo, no está precisamente integrarse con el resto de un continente por el que tiene una profunda subestimación. Como una alusión al sueño de libertador Simón Bolívar, el jefe de Estado mexicano apuntó que América podría ser la región más importante del mundo si sus economías unen fuerzas. En tal sentido, López Obrador dijo, como lo ha hecho en otras oportunidades, nosotros lo que estamos planteando es la unión de todos los países de América. El sueño de Bolívar, pero considerando a Estados Unidos y Canadá. Asimismo, AMLO recordó que actualmente el continente asiático es el que está llevando ventaja principalmente en el sector comercial. Ese adelanto significa que la relación comercial en el mundo está básicamente dominado por Asia, por lo que advirtió que si el continente americano no se une, la región se quedará rezagada. De otra parte, López Obrador destacó frente a la propuesta del presidente brasileño Lula da Silva de crear una nueva moneda para América Latina, que de entrada no está de acuerdo. Sin embargo, tampoco descartó la posibilidad de conocer más cerca qué es lo que plantea el mandatario carioca. En ese contexto, AMLO también enfatizó sobre lo mucho que se está hablando de la integración de Asia con el mundo árabe, además que con dicha integración se estaría proponiendo crear una moneda diferente del dólar. No obstante, el mexicano expone que su gobierno no está planteando que se sustituya al dólar, sino que lo que realmente se pretende es que se integren más las economías del continente americano. De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, más que reemplazar al dólar, el plan de su gobierno para la integración de los países de América se basa en tres ejes. Integración económica, apoyo a países pobres del continente americano y respeto a la soberanía de las naciones. Una propuesta demasiado loable para que Washington se identifique con ella. No está de más presumir que el descarte de AMLO de una nueva moneda para el continente obedezca una sutil manera de seducir al hegemón. Una estrategia para que Estados Unidos no sienta la amenaza de perder hasta la supremacía de su moneda en la región, como ineludiblemente le sucederá en el resto del mundo. El político azteca también ha reiterado sobre la amplia gama de problemas comunes que convergen en la región, como los asuntos migratorios, sobre los cuales advirtió que no se resolverá mientras siga habiendo tanta desigualdad en el continente. En lo que podría denominarse el plan de AMLO para América, el mandatario indica que tiene que establecerse un plan de desarrollo para apoyar a todos los países de América Latina y el Caribe. De igual manera, lo otro que tiene que cambiar es la política intervencionista al respecto. Señaló determinadamente que la doctrina Monroe debe erradicarse y que hay que decir no al intervencionismo, al bloqueo y al interés de que un solo país predomine en toda América. Habría que recordar que no es la primera vez que el jefe de Estado mexicano insta a Estados Unidos a cambiar sus políticas respecto a América Latina. Hace al menos un mes ya había dicho que para extender el sueño de Bolívar al continente entero, el país angloamericano debía cambiar su relación con las naciones latinoamericanas. Desde ese parámetro, López Obrador dictaminó que se debe trabajar por instaurar una integración económica comercial, política, con respeto a la soberanía de los países. Conforme a esta declaración, precisó que es justamente el planteamiento que tiene México. De otro lado, para el presidente mexicano, Estados Unidos ha dado señales positivas respecto al resto del continente y recordó que sin dilación se reconoció el triunfo de Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil. Habría que agregar, como lo resalta el jefe mexicano en sus propios términos, que la verdadera soberanía de América Latina se aleja de cualquier necesidad de reconocimiento y aceptación del Tio Sam, algo que sin duda ha empezado a emerger en los países de la región y se incrementará con el tiempo. En ese sentido, existen dos vertientes diametralmente opuestas, como la escuela de pensamiento en América Latina, que ha postulado por décadas que los países de la región deben plegarse sin cuestionar a las decisiones de la política exterior de Washington. En contraposición a tal subyugación imperial, otras escuelas se reconocen sistemáticamente antiestadounidenses. De acuerdo con esto, en su célebre discurso pronunciado hace unos meses en el marco del encuentro de Celalc en Chapultepec, López Obrador propuso un nuevo arreglo interamericano que dejará atrás la historia de agravios que caracterizó la relación de Estados Unidos con sus vecinos latinoamericanos durante buena parte de los últimos 200 años. Desde ese escenario, AMLO ya proponía construir algo semejante a la comunidad europea, pero apegado a la historia latina, su realidad y sus identidades. A la vez que observaba el imperativo de sustituir a la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no la callo de nadie, sino mediadora petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y democracia. Esa iniciativa la volvió a plantear más recientemente durante la cumbre de líderes de América del Norte. Fue así como los mandatarios Joe Biden y Justin Trudeau de Canadá. López Obrador reiteró su alerta sobre la pérdida de peso que tendrá Estados Unidos en la geopolítica y economía mundial, llamando a una mayor integración económica y movilidad laboral en el continente. En esa línea de convocatorias de AMLO, por la unificación horizontal equitativa y sin hegemones entre los países latinoamericanos, el mexicano considera que ha habido signos positivos y otros no por parte de Washington con relación a los procesos democráticos de la región. Signos sobre los que cabe decir no hay que cantar victoria cuando se reconoce el proceder solapado de Estados Unidos. Con todo, queda claro que la defensa del no intervencionismo es uno de los pilares, junto con otros elementos fundamentales, en la visión de integración de AMLO cuando se aspira a erigir una arquitectura continental renovada. Un desafío que encierra la disyuntiva entre permitir la prevalencia del intervencionismo y la desconfianza, o transitar hacia un nuevo panamericanismo fundado en el respeto para todas las naciones. Un tránsito que derive en condiciones de bienestar para todos los pueblos, siendo esta opción la única viable para quienes creen y le apuestan a la posibilidad de una América de todos y para todos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande encuentra con la autoridad en la palabraーム de la Navidad de la Religiación